Nunca he visto más belleza que la de aquel que lleva la bóveda celeste tatuada sobre su piel. La de aquel que lleva la bóveda celeste tatuada sobre su piel. La de aquel que lleva la bóveda celeste tatuada sobre su piel. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. El futuro del tiburón ballena está en tus manos.